Trabajadores técnicos y profesionales de la salud exigen a los directores de clínicas aplicar el aumento salarial del 20% aprobado por el Comité Nacional de Salarios a todo el personal que labora en el sistema de salud privado. También reiteraron su demanda para que el aumento salarial acordado con el Colegio Médico Dominicano sea aplicado también en hospitales descentralizados y hogares de ancianos. Estamos emplazando a las autoridades de salud pública para que se aboquen a cumplir con los acuerdos firmados el año pasado en los términos que fueron aprobados y decimos en los términos que fueron aprobados porque hasta hoy el aumento salarial no se ha aplicado en esos mismos términos ni en los hospitales descentralizados ni en los hogares de ancianos y muchos profesionales de laboratorios y de farmacia han sido considerados como administrativos y no asistenciales con lo cual se les ha perjudicado. Independientemente del sueldo que tengan, porque son merecedores de que se les aumente ese 20% tomando en cuenta ya lo que ha sido el aumento que tiene la canasta familiar aquí en el país. Comunitarios en el municipio. Esos trabajadores del sector salud también pidieron a los directivos de clínicas respetar el derecho de sus trabajadores a la libertad sindical.